Hola, soy Maca Álvarez y bienvenidos a mi canal. El video de hoy es un tips de estudio para el regreso a clases. Les quiero dar unos tips porque hace rato me pidieron otro video así. ¿Cómo que hago yo para estudiar y que me vaya bien? Métodos de estudio, etcétera, etcétera. Entonces hoy les voy a dar todos mis secretos. Quédense hasta el final porque ustedes no saben si ese tip sea el que les vaya a ayudar a mejorar sus notas. O si ya tienen buenas notas, igualmente nunca es malo construir nuevos hábitos que sean buenos. Entonces, sin más porámbulo, comencemos con el video. Bueno, oigan, me voy a poner mis gafas porque es que yo no veo nada. Ah, miren, son nuevas. Creo que no han salido en ningún video. Ah, bueno, mi pelo, oigan. Mi pelo también es nuevo, miren, les gusta, me encanta. A mí me encantó. Nunca había tenido el pelo así de corto, yo creo, pero me encanta cómo se me ve. Me parece que se ve súper bonito. Entonces, bueno, comenzamos con los tips. Acá tengo mi iPad. Le cambié por fin el forro porque tuve el mismo forro como toda la vida de mi iPad. Y este me parece hermoso, es azul. Mañana y pasado, pasado, mañana, no soy intenso. Oigan, me encanta hacer algo, pero bueno. Hice esta investigación en internet, entonces les voy a contar lo que encontré. Recuerden darle like a este video y también suscribirse abajo si no lo han hecho todavía porque eso me ayuda un montón a que pueda seguir haciendo videos. Me encanta sentir su apoyo, entonces, pues por favor, háganlo si no lo han hecho todavía. Yo creo que no hay buen estudiante que no sea organizado. O sea, de verdad que uno necesita algún tipo de organización. Yo, pues siempre he sido la morra de los plumones, entonces yo siempre he sido como organizada en el sentido de hacer como una agenda divina. Hasta tuve bullet journal en el colegio que literalmente yo lo pintaba todos los meses. Oigan, era demasiado extra, pero era muy divertido y pues siempre me ha gustado. Sé que es normal que a algunas personas les venga este tema un poco más natural porque pues como les digo, yo lo disfruto. Pues yo sé que igualmente hay formas minimalistas de ser organizado. Por ejemplo, literalmente con una lista en el celular donde escribas tus trabajos o lo que sea, está perfecto. El orden se ve diferente para personas diferentes. Entonces, por ejemplo, mi novio es organizado, pero literal lo único que usa es como las notas en su celular. Yo soy organizada, pero como les digo, tengo como 50 esferos como diferentes y aparte de eso tengo como colores distintos en la agenda. En un momento tuve una agenda en el iPad porque me gustaba mucho que cuando estaba en medicina esto era literal lo único que cargaba porque acá es que tomaba apuntes. Ahora en la universidad, pues yo vivo literal en la universidad, entonces es más fácil cargar cuadernos. Los como marcadores y todo eso no están pesados porque pues no tengo que ir muy lejos. Y mi campus es pequeño, pues más que el de la sabana. Entonces no me toca caminar mucho a clase. Y pues también utilizo más mi computador, no solamente el iPad. Como que tengo diferentes métodos para diferentes clases. Pero cuando estaba en medicina yo usaba solamente esto, entonces tenía mi agenda aquí. También conozco personas que lo hacen en Excel o en Google Sheets o en lo que sea. Mi primer tip, organización. Si necesitan más tips de organización es que ahora en los comentarios que se les hace difícil, yo les doy tips. Sé de varios temas de ese tipo porque como les digo, o sea, pues estuve obviamente en el colegio, me iba bien. Y luego en medicina me iba muy bien también. Y ahora pues en la universidad en Estados Unidos, en mis dos nuevas carreras, me va muy bien también. Entonces como que sé que es muy diferente el orden para tipos diferentes de carreras. De colegio a universidad, por ejemplo, es muy diferente. Y tengo tips para todo. Yo la verdad es que hago un buen trabajo de contestar todos los comentarios. Entonces por favor comenten si tienen preguntas. Mi segundo tip, oigan, es algo que me tiene muy emocionada mostrarles. Y es esta herramienta que se llama UPDF. Que es algo que yo siento que tiene todo lo que uno necesita en el mismo lugar. O sea, a mí lo que me pasa siempre en realidad todavía hasta que encontré esto. Era que no sabía qué hacer con PDFs que necesitaba editar. Como de separar o como coger nada más unas hojas y ponerlas como en un PDF aparte o algo así. Y esta aplicación aparte de que el diseño me parece divino. Es muy, muy, muy útil. Aquí puse unas cosas como de ejemplo. Entonces por ejemplo aquí está este PDF que puse. Que es de marketing digital. O sea, encontré uno por ahí en X para mostrarles como el ejemplo. Pueden rayarlo. Tienen varios lápices. Entonces, digamos, miren estas paletas de colores tan bonitas. No sé cómo está este como que sale. Pueden anotar con un lápiz normal, por ejemplo. Entonces, no sé, si yo quiero decir como esto es interesante. O como pon atención a esto. Que es algo que hago mucho cuando me toca leer lecturas para clases. Como de ensayos o estudios o lo que sea. Pueden editar el PDF. Entonces, por ejemplo, algo que esto literalmente yo nunca he visto una aplicación que haga esto. Pueden como editarlo, como mover el texto. Pueden cambiarlo como si fuera su propio archivo, literalmente. También pueden añadir imágenes, links. Pueden ponerle esto que me parece muy interesante. Que es una marca de agua. Entonces ustedes le pueden poner como lo que ustedes quieran. Hola, amigos. No sé. Entonces, pues si quieren ponerle una marca de agua. Ahí tienen la opción. Miren las aparecen en todas las páginas. Pueden como ir a modificarla. Ponerle como lo que quieran. Literalmente colores de todo. Entonces ustedes pueden como crear su firma. O escanearla. Y la ponen ahí. Entonces queda guardada. No la tienen que repetir. Si es un contrato o algo así. Y luego lo que me parece más interesante aún es el resumen. Entonces ustedes pueden literalmente conseguir eso con un clic. Pueden cambiar el orden de las páginas. También tienen la nueva modalidad online. Y ahí le pedí resumen. También sirve de traductor. Para explicarte algo. Un tema que no entiendas del colegio o de la universidad o lo que sea. Vayan a ver el link para descargar la aplicación. Que es completamente gratis. Bueno, mi siguiente tip, oigan. Es como el que yo... No sé. Algunos dirán como qué voy a hacer eso. Pero para mí es algo que literalmente cambia. Cómo veo estudiar. O sea, si no fuera por esto. No me gustaría estudiar como me gusta estudiar. Y el que me conozca sabe que yo soy una nerd literalmente. Me encanta estudiar. Me encanta aprender. Me encanta ir a clase. Y lo cual la gente queda como... Pero a mí me gusta. Y es romantizar tus estudios. Las redes sociales nos afectan mucho. Porque creemos que la vida de alguien es muy perfecta. Y que la nuestra no es así de perfecta. Pero pues primero las redes sociales son un mini segundo de la vida de alguien. Y no vemos todo el resto. Pero aparte de eso, como que romantiza todo. Entonces por eso es que se ve tan perfecto. Entonces lo que yo hago es romantizar mi vida también. Y eso me ayuda un montón. Me encanta romantizar mis estudios. Me encanta romantizar incluso mis notas. Entonces desde comprar útiles bonitos. Hasta ir a cafeterías bonitas a estudiar con un amigo o una amiga. A comprarte, no sé, un Starbucks. Y con eso te motivas. Porque te pones feliz por tu Starbucks. Y te lo puedes tomar cuando estás estudiando. Eso ayuda un montón. Yo tengo varios videos ya en mi canal donde les muestro como mis apuntes, mis agendas, mis cuadernos. Literalmente todos los vlogs casi que les muestro como un poco mis apuntes. También había hecho un video de cómo tomar apuntes. Entonces pues si quieren ir a ver eso pueden tomar inspiración. Si no, en Pinterest ten lo que quieran literalmente. Siempre hay inspiración para todo. Y siempre hay una forma de motivarte a ti mismo para que tu vida se vea más bonita y quieras vivirla más. El siguiente tip tiene que ver con los hábitos. Y para esto voy a utilizar y hacer referencia a un libro que se llama Atomic Habits de James Clear. Ahí él explica varios estudios muy importantes y muy interesantes que te ayudan mucho. Entonces les recomiendo mucho leerlo. Pero acá les hago un resumen de lo que más me ayuda a mí. Entonces lo primero es que él tiene cuatro leyes para poder crear un buen hábito. Entonces la primera ley, aquí la verdad que tengo notas, es hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Por ejemplo, si o no, pues les doy un ejemplo que se me ocurre. Si te propones hacer más ejercicio, entonces hacerlo obvio sería, por ejemplo, antes de irte a dormir, entonces pones la ropa de ejercicio como en tu mesa al lado de la cama o algo así para que cuando te despiertes lo veas y sea obvio hacerlo. Siento que esto tiene mucho que ver con lo que les dije ahorita de romantizarlo, pero hazlo atractivo. Me dan más ganas de estudiar. Si yo hice mis notas bonitas y quiero ver las notas porque se ven bonitas, en vez de ver una cosa ahí toda fea como hecha con esfero negro, que bueno, si les sirve, les sirve. Y no estoy criticando eso, pero a mí no me sirve. Entonces hacerlo más bonito. Otra idea es emparejar un hábito que no quieras hacer con algo que te guste hacer. Entonces, por ejemplo, algo que yo hago es que a mí no me gusta hacer ejercicio, la verdad. No me gusta mucho como caminadora y esas cosas, pero lo que hago es que cuando voy a estar en la caminadora me veo una serie que me gusta o como una youtuber que me gusta o algo así. Entonces lo emparejo. Mi cerebro ya tiene escrito como caminadora es igual a ver esta serie. Entonces como que me motiva más hacerlo que si no hubiera la serie y solamente estuviera como pensando en a qué horas me voy a bajar de aquí, literalmente. Un hábito que quieras implementar, hazlo justo después de algo que te gusta hacer. Me voy a tomar este Starbucks. Entonces cuando compras un Starbucks sabes que lo que sigue es que vas a estudiar con el Starbucks. Lo vuelve más atractivo a que solo digas como, me tocó poderme estudiar. El siguiente paso era que lo hagas fácil. Por ejemplo, si vas a clase va a ser mucho más fácil estudiar para el examen que si nunca vas a clase. Entonces ve a clase, toma apuntes y así cuando te sientes a estudiar, como ya te dije, no sé, cómprate un Starbucks, vete a un lugar bonito que te haga como motivarte y querer hacerlo. Haz eso, pero aparte de todo, hazlo más fácil para ti mismo y no esperes hasta el último día para estudiar o hasta el último día para pedir apuntes a alguien que si fue a clase porque vas a odiarte a ti mismo en ese momento y no vas a querer hacerlo. Y luego la última es hacerlo satisfactorio. Creo que esto hay la mano con lo del Starbucks, por ejemplo. O sea, podría ser antes o después. Yo creo que es mejor como hacerlo antes porque me impulsa a hacerlo ahí mismo porque es como tengo la recompensa antes de hacerlo. Pero también puedes hacerlo después o otro tipo de recompensa como si estudio cinco temas hoy para el examen, entonces voy a ver una película después de esto. O esto se puede ver literalmente tan sencillo como tener una agenda y chulear las cosas. Lo más satisfactorio del mundo es chequear algo de tu lista de qué hacer. Estén como esas cosas que te impulsan a querer hacerlo y luego de que lo hiciste literalmente darte como una recompensa a cambio para como engañar a tu cerebro y que literal te condiciones a querer hacerlo. Esto de los hábitos pues lleva a una rutina. Una rutina ayuda mucho porque ya después de un tiempo se vuelve como piloto automático. Es más fácil hacerlo y es más como que te sientes como un poco off y como un poco extraño si no la sigues. Entonces, no sé si quieres empezar a hacer ejercicio todos los días, vuelve la parte de tu rutina. Entonces empieza a hacer ejercicio todos los días, no olvido de eso. Desayunas algo rico y luego empiezas a estudiar y es la rutina. Y listo y ya como que cuando menos se lo esperen ya están acostumbrados y ya no es como tanto como lo del inicio de un que mamera no quiero. Y en esa estructura meter algo positivo también. Entonces como les decía, o sea los miércoles tengo esta clase que es súper difícil y que me toca estudiar mucho los martes para los cuises sorpresa. No sé, me estoy intentando algo. Pero entonces dicen como que mamera los martes son muy pesados porque tengo que estudiar un montón. Entonces lo que pueden hacer es saber que todos los martes van a ir a Starbucks con un amigo a estudiar. Todo lo que les acabo de decir de los hábitos buenos y de cómo implementarlos en su vida y volver la rutina, les ayuda un montón. Junto con todo esto es encontrar si eres más productivo a ciertas horas del día. Por ejemplo, yo no funciono de noche. Especialmente cuando estaba en medicina que pues era un horario tan exigente. Que tenía sí o sí que estudiar todos los días un poco porque quería que me fuera bien y no quería como estresarme más. Porque luego como que se ponía todo junto y yo sentía que no iba a poder, que no me iba a alcanzar el tiempo. Yo era súper estructurada y siento que todo esto que les dije es algo que me funcionó mucho para que me fuera tan bien. Y pues que me vaya tan bien en la universidad. Si no hubiera tenido como el conocimiento acerca de mí misma para saber cuándo me iba mejor estudiando, nunca me hubiera funcionado. Porque yo sé que hay gente que sí, puede que tú seas uno de ellos. Yo no puedo estudiar de noche. O sea, yo después de cierta hora de la noche, por ahí 8 de la noche, ya no doy más para eso. O sea, yo puedo relajarme, ver una película, hablar con gente, lo que sea. Pero yo no puedo estudiar, o sea, no, o sea, lo hago y pues a veces me toca. Pero pues, o sea, no es lo ideal porque no me entra la información igual que si lo hago como a las 8 de la mañana. Entonces, traten de volver como su retina amiga suya, ¿saben? Como que les sirva más, que sea más fácil para ustedes. Entonces, work smarter, not harder. Trabaja más inteligentemente, no más duro. Y la última es algo que me encanta a mí. Entonces, como les dije, yo tengo mi agenda. Pero a mí me gusta mucho tener una lista en mi celular como de cosas que tengo que hacer. Y pues ahí te da la opción de poner los punticos para rellenarlo, que es muy satisfactorio, como lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, este. Aquí voy a borrar de mi lista, grabar video, porque ya lo terminé. Planear video lo hice esta mañana, pero no lo había quitado. Entonces, miren cómo se ve de satisfactorio esto aquí. Mucho. Entonces, como les decía, hagan su rutina su amiga y no su enemiga. Acuérdense de esa frase y de mí cuando quieran y sienten la tentación de entrar a TikTok en vez de estudiar para un examen. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Comenten cuál fue el tip que más les gustó. Siento que especialmente lo de los hábitos atómicos y lo de UPDF es algo muy útil que quiero empezar a implementar porque no lo he hecho mucho. Entonces, gracias por ver. Y les veo en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!